y el que produce lesiones escamosas, engrosadas e inflamadas. No es una enfermedad contagiosa, pero sí tiene una amplia variabilidad clínica y evolutiva. La doctora Marisa Sárez se encuentra con nosotros para ayudarnos a entender un poco más el manejo y los tratamientos de esta condición, doctora, porque además no tiene cura. No tiene cura y quiero llamar la atención de que en realidad estamos trayendo este tema que mañana es el Día Mundial de la Psoriasis y que uno de nuestros televidentes nos lo dijo vía Twitter. Así que gracias a todos ustedes por comunicarse con nosotros. Se llama Pérez Herrera, quien nos mandó el Twitter diciendo, por favor, acuérdense que mañana es el Día Mundial de la Psoriasis. Y la psoriasis es una condición compleja que generalmente se diagnostica alrededor de los 15 a los 30 años. Pero vamos a escuchar a la doctora Duarte, del Miami Children's Hospital, directora del Departamento de Dermatología, lo que nos tiene que decir sobre la condición. Psoriasis es una condición inflamatoria y genética de la piel que es crónica, o sea, que está con el individuo, el paciente, por vida. Es una condición que afecta a más de 7 millones de americanos y más de 20 mil niños al año. Es una condición que se representa con unas placas escamosas en la piel que se pueden infectar, que a veces pican, pero la mayoría de las veces son molestas. Y en realidad las repercusiones pueden ser de muchos factores, tanto emocionales como físicos, pero vamos a continuar lo que la doctora nos tiene que decir acerca de lo que es el diagnóstico y las repercusiones. Es importante hacer el diagnóstico de psoriasis lo antes posible para poder instituir el tratamiento. Aunque es una condición crónica y es algo por vida, es una condición que se puede controlar. Pero más que lo físico, que es muy importante, es importante reconocer el componente emocional y darle el apoyo a estos individuos necesarios, entendiendo que esto puede causarle depresión y problemas con su autoestima. Y efectivamente, Mercedes, lo complejo es, en primer lugar, el diagnóstico, que muchas veces no se hace a tiempo. En algunas circunstancias toma más de un año. Y también las repercusiones emocionales. Lo que he visto en la mayoría de los estudios es que el estrés es esencial. Es una enfermedad que lleva tiempos en calma, pero que después cualquier tipo de estrés puede traerla a la superficie y hacer sufrir mucho, no tan solo al individuo que lo padece, sino también a la familia. Doctora, tenemos una pregunta que nos entró por Twitter. Es de O. Lies. No sé de dónde escribe, pero pregunta si es cierto que el paciente termina en locura. No, no se sabe nada de eso. Indudablemente, hay otras condiciones que viajan conjuntamente con la psoriasis. Una de ellas, por ejemplo, es la artritis. En un estudio que se acaba de publicar por la Fundación de Psoriasis Norteamericana, lo que dicen es que en el 44% de los individuos que padecen psoriasis, después de un año es cuando se le vino a diagnosticar la artritis. Y en el 33% pasaron dos años. Muy importante que las personas se den cuenta de los síntomas, y ahí estamos viendo fotografías de las personas que padecen de esta condición, que como tú bien has dicho, Mercedes, no es contagiosa. Y es muy relevante comentar eso. Es importante que los pacientes, que los individuos que padecen de psoriasis, le presten atención a dolores de las articulaciones, a que tengan calor, a que se sientan mal, a las uñas, y vayan al médico para conseguir ayuda y tener el tratamiento apropiado. Doctora Francia, o Francia, Francia Raquel, nos escribe por Facebook y ella dice, tengo un nene de 9 años que según tiene eczema, psoriasis, en fin, lo han tratado por más de dos años sin resultados, pero tiene unas llagas enormes en sus piernas, rodillas, codos, y en la parte superior de la mano. Esto lo avergüenza. Obviamente, y estamos hablando de la parte, y yo creo que lo más importante para esta mamá es tener una relación, que ella se sienta, que tiene un equipo médico que le está prestando atención, y que ambos puedan manejar esta situación. Se sabe, se ha probado que, por ejemplo, usando el yoga, la meditación, la visualización, vuelvo y te repito, en la mayoría de las investigaciones se menciona el estrés de la persona como un factor extremadamente importante a la hora de decirle al sistema inmunológico, desbarátate o exprésate con esta condición que es una condición genética, que es una condición que corres en familia. Por ejemplo, si hay un padre con psoriasis, es el 10% de la probabilidad de tenerla. Si ambos padres la tienen, 50%. El individuo tiene que aprender, la familia tiene que aprender a identificar cuáles son los medicamentos que funcionan mejor y cómo atacarla desde el punto de vista emocional. Tenemos entendido, doctora, que la actriz de los programas reality, Kim Kardashian, recientemente confesó que ella sufre de psoriasis, algo que heredó de su mamá. Precisamente por Facebook nos llega otro comentario, es de María René Melgar, ella dice, o pregunta si es que la psoriasis tiene algo que ver con el sistema nervioso. Escribe desde Guatemala. En realidad lo que dicen las investigaciones es que estamos hablando de un sistema inmunológico y también de factores genéticos. O sea que cuando hay un insulto a ese sistema, el sistema reacciona, o ya bien sea por una infección, por un problema de la piel, pero indudablemente se están haciendo muchas investigaciones y la clave, Mercedes, es en primer lugar, educar a toda la población de este tipo de enfermedades que existe, de cómo ayudarlos, y en segundo lugar, mantener esa relación médico-paciente muy importante. Bueno, doctora, muchísimas gracias por compartir hoy aquí con nosotros. Y enseguida vamos a hacer una corta pausa, pero regresamos con su libro, La belleza de saber vivir, que entra en su segunda edición mientras ella se prepara para publicar uno.